Con el fin de fortalecer el desarrollo productivo de Colombia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de la mano de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, elaboró el mapa de zonificación general para plantaciones forestales con fines comerciales en el Departamento de Antioquia, que cuenta con 2.752.000 hectáreas aptas para plantaciones forestales con fines comerciales. De estas, el 24% corresponde a zonas con aptitud alta, el 12% lo representan zonas con aptitud media y el 8% pertenece a aptitud baja. Lo más fundamental que tienen las plantaciones forestales es su manejo. En nuestro caso, un manejo silvicultural adecuado nos está garantizando un posicionamiento de nuestros productos en el mercado. Ese manejo silvicultural consiste en limpias, raleos, podas y entresacas. Así estamos garantizándole al consumidor de nuestros productos que el producto que va a utilizar en su industria tiene buen manejo silvicultural. En la actualidad, Colombia tiene una demanda promedio de 4 millones de metro cuadrado de madera, de los cuales el 60% se obtiene de bosques naturales, el 10% de plantaciones forestales y el 30% se extrae de otros países. El trabajo planificado permitirá ampliar el número de hectáreas dedicadas a plantaciones forestales con fines comerciales, por un renacer del campo colombiano. Es importante mencionar que estos trabajos van a ser una herramienta de utilidad tanto para los planificadores, para aquellos productores que quieren entrar a unirse a este esfuerzo, aprovechar las ventajas y las oportunidades que el mercado forestal ofrece, la competitividad que podemos tener, incluso no solo a nivel nacional como departamento, porque es un área muy importante que se concentra básicamente hacia la zona de Urabá, todo lo que es la zona de Cordillera y la zona del Bajo Cauca. Yo considero que el mapa que ha sacado la UPRA en este momento, por recorridos que he hecho en diferentes zonas del país, creo que ha sido muy válido y muy importante para muchos proyectos agroindustriales en el país. Entonces pienso que han sido acertados ustedes con la política de la zonificación a través del mapa. Una vez identificadas las zonas estratégicas aptas que reúnen condiciones físicas, agroclimáticas, ambientales, sociales y económicas, la idea es que se permita a través de un análisis determinar cuáles zonas podrían desarrollarse ciertos esfuerzos para promover nuevos eslabones de la cadena productiva, que orienta a inversiones públicas y privadas que fomenten y promuevan el desarrollo de la industria comercial forestal en Antioquia.